hola qué tal muy buenas estamos en el canal del lobo gris 92 mi nombre es dani franco y estamos en la segunda inscripción del canal para monterías en el way of the hunter bien lo primero todo hoy miércoles día 8 como ya os comenté en los anteriores vídeos del hunter call of the wild y etc a partir de mayo o sea a partir de ya tendréis todos los vídeos los meses los lunes los miércoles vale sobre todo porque la información del hunter call of the way suele salir los martes vale informaciones y eso yo la traeré todos los miércoles luego tendréis un segundo apartado en el hunter call of the way donde os pondré y os diré el calendario de los próximos vídeos todo este mes de mayo pero bueno eso para luego ahora día 11 de mayo sábado a las 7 de la tarde hora española vale plataforma playstation 5 montería vale van a ser tres puestos vale tres puestos de montería que esto no vamos a tocar vamos a tocar la parte de la parte de arriba de la izquierda mapa matariki vale todo lo que va siendo esta parte ok que ya la conoceréis todos vosotros muchísimo vale pues toda esta parte va a ser la que vamos a tocar en la montería vale el bosque de rotohari que por lo visto hay bastante buena genética de caza de animales y eso y bastante animales juntos así que va a ser la zona que vamos a tocar en la montería del sábado recuerdo que tenéis hasta el sábado por la mañana para inscribiros os recuerdo que la plataforma es playstation 5 vale los de pc o personas que no puedan participar que no se apunten duración de la montería alrededor de una hora vale va a ser media media hora 45 minutos pero entre que recogemos no recogemos hacemos conteo y todo una hora vale pero lo que lo que es la montería montería de estar en el puesto y tirar va a ser media hora media hora 40 minutos vale y luego lo demás va a ser recoger los bichos y hacer el conteo bien se va a poder tirar todo se gamos y pero gamos y cac ciervo jabalí jabalí así vestrado menor todo se va a poder abatir todo sólo machos importante hay que tirar sólo a los machos no hacer una masacre de machos y hembras y todo porque no tiene ningún sentido vamos a tirar sólo machos de más normal la diré en la montería recordad que si se realiza la montería la montería es a las siete de la tarde pero yo estaré a las siete menos cuarto estaré en tweets a las siete menos cinco se hará lo que va siendo el sorteo y a las siete todos tienen que estar en sus puestos ya empezando a tirar vale no os preocupéis que ya lo directo es bueno pues acabo de decir ya toda la información y poquito más que deciros ok ahora después nos iremos al jante calor de white que os diré lo que va siendo el horario de los próximos de las próximas días pero con respecto a la montería o lo resumo otra vez vale montería día 11 de mayo a las 7 de la tarde vale se empieza la montería 7 menos 5 se hace el sorteo y 7 menos cuarto estaré en mi plataforma en tweets del lobo gris 92 vale me podéis seguir ahí y suscribiros que es gratuito y un poquito cosa más recordad que son sólo tres puestos sólo haber tres puestos y va a ser en la zona esta del bosque de rotojare vale en esta parte de aquí que veis esta va a ser en la parte de la que va a estar pues nada chicos con esto cerramos la parte de lo que va siendo del huello de hunter con respecto a que se ha comentado nuevas actualizaciones y nuevas cositas bueno se están trabajando nuevas actualizaciones yo creo que para de aquí a 15 días yo creo que podemos tener la nueva actualización para todas para todas las plataformas pc xbox y playstation vale playstation 5 recordad que sólo está en playstation 5 así que nada chicos esta información esta es la inscripción de la montería y nos vamos ahora con la información del hunter calado igual que tampoco es mucha pero bueno seguro que interesa bien chicos pues seguimos con la segunda parte del vídeo que recordar este vídeo tiene dos partes vale la primera del guay que es la inscripción para la montería con lo cual la podéis ver en los cuatro minutos anteriores y en esta que es el calendario de los próximos días vídeos del hunter calado de guay vale que voy a traer aquí en el canal bien antes de nada e informaros dado como siempre la información que siempre sabe clave al principio de los vídeos que no hay ninguna información así importante con respecto al nuevo mapa entonces ya sabéis que cuando se haga algún tipo de información importante o la traeré aquí en él en el canal bien dicho esto vamos con lo que va es que éste no ha subido el lunes no sólo los miércoles vale para que lo sepáis la próxima guía va a ser el día 15 de mayo va a ser la del corzo vale el animalillo que tienes por aquí para ir tumbadito toca ahí mira y tomando el solecito y todas esas cositas bueno pues que sepáis que la próxima guía incluso hay por allí uno escondido mira un 2 menor hay por allí algunos escondidos bueno pues que lo sepáis que la próxima guía va a ser la del corzo vale el día 15 de mayo con respecto a la semana siguiente vale el día 22 va a ser la guía de los gansos los todos los gansos que hay vale incluyendo gasurraco que no subido guía de él vale o sea que será un especial de gansos que os traeré toda la información actualizada de ellos vale dicho esto el día 29 para terminar el mes día 29 va a ser uno que no me esperaba yo que me lo pidiesen y me lo han pedido y va a ser del reno vale así que el día 29 de mayo tendréis guía vídeo guía de el reno así que os vuelvo a recordar que quien quiera estar en lo que va siendo la guía vale participar en la guía o dejarme su mapa o venirse al mío y a batir alguno para la información como dice como dice conger ahí aquí la parte de los comentarios me lo podéis escribir me lo podéis decir vale siempre una semana de la acción para organizarnos y recordad que esto es en playstation vale si sois de pc o de otras plataformas no podréis participar vale que lo sepáis sólo lo de precesión me lo podéis poner oye que soy manolito y quiero participar en la guía que tiene ese yo que sé el día 22 se lo gansos vamos de gansos perfecto pues yo planifico todo nos vamos de gansos y hacemos como consigáis ok en su mapa o en el mío me da absolutamente igual yo mientras que lo tenga no hay ningún problema y de las próximas guías tengo todos los mapas así que no hay ningún problema bien chicos pues esto es lo que puedo decir hasta ahora de momento nada de información relevante con respecto al nuevo mapa que deberá salir para mediados finales de junio yo creo que para la segunda quincena de junio deberá salir el calendario está claro 15 de mayo el corzo 22 los gansos todos los gansos y el compaginarlo con temas laborales pero en cuanto lo sepas fijo organizaré un sábado un domingo una montería y como siempre sabéis que la inscripción y todo la tendréis aquí en el canal los miércoles les recordar ya no son los lunes ahora son los miércoles así que nada chicos nos vemos el sitio quiere y todo marcha bien nos vemos en la montería del sábado vale en recordar en el lobo gris 92 en twitch y nos vemos también el próximo miércoles ya 15 de mayo con la guía del corto así que nada chicos que tengáis muy buenos días buenas tardes buenas noches como estéis espero que os guste y como siempre suscribiros al canal de hace un buen like en la caja de comentarios podéis escribir lo que queráis en la zona de comentarios siempre con respecto y nada chicos un fuerte abrazo y que os vaya muy buen día un abrazo a todos